¡Combate! Hay que memorizar la suerte cifra. 15 más 4 por 32 menos 6 dividido por 3 igual 141. ¡Vamos, recta! 15 más 4 por 32 menos 6 dividido por 3 igual 141. Sí, tengo que hacerla al lado. 1 por 52 dividido por 3 igual 337. Aquí tienes una cifra. 2 por 32 menos 6 dividido por 32 menos 6 dividido por 3 igual 337. No. ¡Una más! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, corre! Un señor iba pasando por un puente y se le cayó el sombrero al agua. ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo saca? ¿Para echándose a cogerlo? No. ¿No lo puede sacar porque se le hunde? No. Ya tiene 3. Me lanza ya. No. Con penalización. Me lanzo. Dale, dale, dale. Toca el borde, toca el borde. Dale, ¿te fuiste? Dale, doce. ¡Gracias! 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 ¡El tiempo para en este momento! ¡Es tu modo de ir al agua! ¡Vamos a ir! ¡Lo peor para mí!